El Cuerpo Sin Vida 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 Remer Cantabria, la red nacional de radio de emergencia ha sido la otra entidad premiada reconociendo su voluntariado. El Cuerpo Sin Vida El Cuerpo Sin Vida El Cuerpo Sin Vida El Cuerpo Sin Vida Un nuevo paso en su itinerario de vida es lo que comienza este domingo día 30 el seminarista Eliar Blandón Gadea que será ordenado diácono permanente de nuestra diócesis. El Cuerpo Sin Vida, el Cuerpo Sin Vida, es un momento que espera con gozo y esperanza. El Cuerpo Sin Vida, su final de la ceremonia 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 de la ceremonia. porque en la práctica uno es muy nuevo en muchas cosas y esto pasa como el chico que sale de la universidad entonces que se da cuenta que no es lo mismo los estudios en la universidad que en la vida práctica cuando ejerce su carrera en este caso pues no es una carrera, más que una carrera es una opción de vida entonces para mí supone un nuevo reto que tengo que afrontar tratar de ser humilde porque en muchas cosas pues seré nuevo y no las comprenderé y a medida del tiempo pues iré creciendo y fraguándome poco a poco pero de eso se trata pues el camino del discipulado también el darse cuenta que uno no todo lo sabe y gracias a Dios que así es y saber que habrán muchos obstáculos pero también habrán muchas gracias que el Señor da para consuelo mío y para consuelo nuestro espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte El ciclo de Roger Corman dedicado al cine de terror continúa en la cartelera de la Filmoteca de Cantabria Domingo a las 7 de la tarde proyectarán La tumba de Ligeia, una película del 64 Tras la muerte de Ligeia interpretada por Elizabeth Shepard su marido Verden Fell, Vicent Price, la entierra en una abadía a pesar de la oposición de un sacerdote años después en una cacería del zorro la perirroja Rowena conoce a Verden e inmediatamente se siente atraída por él sin detenerse a pensar en su extraña e inquietante conducta Un total de ocho espectáculos de diferente género y temática conforman la oferta de territorio circuito organizado escénico y organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que llegará a cuatro ayuntamientos desde este viernes y hasta el domingo El periplo comenzará mañana a las 5 de la tarde en la Plaza de la Báscula en Solórzano en donde Esfera Producciones presentará el arriero de los juegos que ven en imágenes La misma jornada a las 7 y media en Santa María de Cayón, Malabara Circo mostrará su pasacalles Los Duendes de Nagarov El sábado la actividad se centrará en Riva Montana al Monte con un programa que comenzará a la una con la actuación de Nando Caneca pero también habrá un espectáculo de magia y un pasacalles El domingo en el Parque de Rucoba de Limpias Artena Estena presentará el dragón, la princesa y el caballero por sorpresa a la una de la tarde Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 11 minutos pasan de las 2 y media de la tarde lo dejamos aquí por ahora, ya lo saben, hasta las 8 y media que volveremos con una segunda edición del informativo Les espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!